... en una área donde a algunos le tenemos favor y a algunos cometemos el error hasta desatanizar esta área que se llama el área de la política. Bienvenido, doctor Ernesto Jiménez Mendoza, acompañado de su hijo. Pasen, por favor. Recibándolo con un fuerte aplauso. El señor Ernesto Jiménez Mendoza ha impulsionado en el terreno de la política por muchos años y se ha distinguido por ser un hombre que por sus principios cristianos ha podido defender las causas que tienen que ver con los principios fundamentales de la palabra. Gloria a Dios. Y en esta oración, a petición de su hijo, quien se siente a un lado en tener un padre, que ha podido abrir brechas y ser luz en el mundo de la política, él ha escrito un libro con sus memorias que va a avanzar en estos días. El pastor Ernesto le decía, podríamos orar a mi padre, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Que este libro pueda inspirar a otros a hacer las cosas correctas en esta área en la que hoy estamos enfrentando situaciones difíciles. Así que, muy bien, gracias, está este ejemplar como adelanto, la primicia, hablando de primicia. El título del libro es, el padre de la democracia en México. Ha tenido la oportunidad de estar con los personajes más embuturados de la política de México y sin duda alguna con otros más de otros países. Y que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Ernesto Jiménez Mendoza. Pongámonos de pie, por favor, y hagamos una oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Aquí están los cielos, oh Señor. Gracias porque usted les llamó para ser siervos en medio de este mundo tan oscuro y que a cada día, Señor, al parecer, va de mal en peor. Sin embargo, la semilla que se ha sembrado en la vida de mi hermano, el doctor Ernesto Jiménez Mendoza, no ha de ser una semilla infructuosa. Señor, que este libro, que va a empezar a circular, pueda llamar la atención de nuestros políticos, de nuestros jóvenes, y que a través de los testimoniales y de las memorias de este varón, Señor, se pueda entender que se puede vivir en un mundo sucio y adverso, marcando la diferencia. Así como Daniel en su tiempo, así como Satrán, que salga, bendigo, así como José, Señor, levante, Padre, a hombres de esta calidad en este año, en este siglo, Padre, cuando tanto lo necesitamos. Padre, que buen deseo del corazón del doctor Ernesto al hacer este libro, al impregnar sus pensamientos en estas hojas, puedan realmente alcanzar el objetivo de despertar la conciencia hacia el Señor las cosas correctas aún en esta área de la vida política. Bendecimos la vida de Él y de su familia y declaramos, Señor, que en su nombre, Padre, siempre seremos más que vencedores. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aplausos! 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 Correcto, podemos identificar a los hermanos por quienes no le conocen Y ellos van a estar dispuestos para aprender algunas consultas de ustedes Quienes se interesen por el libro también Ellos pueden dar alguna conferencia también en las congregaciones El interés que hay en el corazón de lanzar eventos con este libro es predicar el Evangelio Eso es lo que nos han compartido y esperamos que esto se concrete Bendiciones y felicidades con un fuerte aplauso en la comunidad de esta familia